Ahí está your records, yeah, hay que darle Yo no sé cómo decirte esto Mi vida no es igual cuando tú te vas Yo quiero que vuelvas sin una excusa Quiero que me beses pero sin parar ¿Dónde te fuiste? Que yo no te encuentro Seguí corriendo hasta que me detuvo el viento Aunque no te importa lo que yo sí siento Pero lo que siento es más que un sentimiento Por favor no te hagas la de rogar Yo no estoy para jugar sino para amar Tú me amas pero no sabes te simular Lo que pasa es que de mí tú te vas a enamorar Estaba como un tonto buscándote, amándote, tratándote y amándote Pero no sé si quieras tú volverme a ver Si tienes a alguien más no lo quiero yo saber Vuelve y dejemos nuestras pedejadas en el ayer Vamos a pasar un rato al cine Tú sabes que pa' besitos yo no vine Vamos y subamos un poco más hacia arriba Tú sabes que me gusta cuando tú te me encimas Yo quiero que tú vuelvas conmigo Olvida el pasado y mira el futuro Yo nací para ti y tú para mí Yo quiero hacerte muy feliz solo a ti MG Poets Volvemos a lo mismo, mi vida es un abismo Si no te tengo siento que ya no soy el mismo Yo sé que te acuerdas de nuestras noches de pasión Cuando me decías que te lo dieras sin compasión Con pasión Nos íbamos toda la noche En la sala, en el baño y en el coche Ardiendo de pura calentura Tranquila mija que esta noche será sola suya Ya sabes baby Y decides volver Aquí estaré Y estaré listo pa' ti MG Poets Poet Records En I-Style Music Nos fuimos con esta noli ¡Woo! ¡Ah! 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 ¡Ah!